El calendario de la hoja Muy queridos hermanos y hermanas, hoy, domingo, ¿te das cuenta?, al quitar la hoja del calendario, comenzamos un nuevo mes, el noveno mes del año, el mes de septiembre, y que tiene una característica, entre muchas, especial, y es que es siempre tenido como el mes de la Biblia, porque se celebra al final la fiesta de San Jerónimo, y entonces la Iglesia quiere que se dedique todo este mes a que miremos la importancia que tiene para nosotros la lectura bíblica. Del Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, de los versículos uno a veintitrés. En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras, ollas. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores, y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a la tradición de los hombres. Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Magnífica enseñanza, ¿verdad? Para comenzar mes, para comenzar semana. Es realmente un canto a la castidad. Sí, un canto para que nosotros, que estemos en este mundo, y que tenemos que hacer tantas cosas, y que a veces tenemos ritos también, como los judíos que lavaban sus manos, los judíos, pues nosotros tenemos también tantos ritos significativos, pero Jesús hace entonces un llamado. Y dicen, es que hay que tener cuidado, porque no es lo de fuera lo que califica mi corazón. No es el que yo me lave las manos, el que mantenga mi pulcro. Eso de por sí no quiere decir que soy un hombre limpio. Porque ya dice Jesús, muchos de ustedes son como sepulcros blanqueados. Parecen como grandes signos de mármol, pero por dentro tienen huesos y podredumbre. Y ahora dice Jesús, no es lo que viene de fuera lo que me hace malo, lo que me hace daño, es lo que yo tengo en el corazón. No es esta figura, no es aquella persona que yo vea, es lo que me hace daño, es lo que yo tengo dentro. Si yo veo a aquella persona y me cae mal, es porque tengo un corazón entonces que no está purificado por el espíritu. Y si yo veo aquella otra imagen y me lleva entonces a miles de problemas y que me hace inclusive frenar en la castidad, pues es que yo entonces no tengo castidad. Tengo entonces mi corazón sucio. Tengo mis ojos que no están limpios. Tengo un corazón que no está pleno de la bondad de Dios. Por eso entonces nosotros debemos optar siempre por la castidad, por tener mirada, oído, labios, todo lo más puro posible. Mantener nuestra vida limpia. Pero claro está, para ello debo evitar las ocasiones de la caída. Porque si yo sé que aquello me cae mal, como un alimento, y lo tomo, pues me voy a enfermar. Si yo sé que ver aquello o aquella me hace mal, pues debo entonces también abstenerme. Pero también debo tener un corazón tan limpio que, vea lo que vea, voy a conservarme muy bien, voy a conservarme muy rectamente. A tantas personas que dicen, es que hoy tanta cosa y tantos anuncios y tantas imágenes, a veces impúdicas. A mí se me ocurre siempre poner como ejemplo los misioneros, los queridos y amados misioneros, que a veces van a un resguardo a una tribu indígena y les toca estar todo el día, todos los días, a toda hora, pues viendo desnudos. ¿Por qué? Porque los indígenas de aquella tribu, pues no visten su vestidura, es la piel, y viven en contacto con la naturaleza. Si el misionero no tuviera un corazón limpio, pues cuántas ocasiones de caída. Estaría prácticamente en ocasión próxima de caer. Y hay que ver como los misioneros entonces trabajan día y noche y con una limpieza de corazón, con un afecto limpio y puro con todos. Por eso, Señor, enséñanos hoy a tener nuestro interior limpio. Como dices en Mateo 5, felices los de corazón limpio, para que así, Señor, todo lo que salga de mí sea limpio, y lo que entra en mí lo pueda limpiar a través de mi corazón. Que la oración me acompañe, Señor, a ser casto y limpio. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.